¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. Es difícil comparar a Messi con Cristiano. Ver a Messi y a Neymar también es fantástico. Ellos también son los mejores de todos los tiempos. Son ideales para ver también. Declaró Erling Haaland quien tiene como ídolos al español Michu y a Cristiano Ronaldo. De acuerdo al diario Az, el Real Madrid podría cubrir la falta de gol con Haaland, que tiene una cláusula de 75 millones, cifra que los merengues pagarían con facilidad. Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por portar pasaportes paraguayos falsos. El exjugador dijo a las autoridades que los documentos fueron un regalo de quien los invitó al país. El fiscal que lleva el caso dijo que ambos permanecerán en custodia el tiempo que sea necesario. Indecisión en defensa, confusión en la media, falta de energía y problemas de cara al gol. Estas son las carencias actuales de Liverpool, señala la prensa en Inglaterra. Isco está de regreso en los entrenamientos con el resto de la plantilla, luego de trabajar por separado en la sesión del miércoles. Kevin De Bruyne está lesionado. Kevin tenía un problema, no estaba en forma. El último partido tuvo una mala caída y tiene molestias en la espalda. Espero que no muy graves, dijo Pep Guardiola. A 12 días de la vuelta contra el Madrid, se espera que pueda recuperarse. Hay que tener paciencia. De la noche a la mañana uno no se adapta. Ya le pasó a Griezmann, al Kuhn. Seguro que veremos al Joao que todos queremos ver, declaró Koke en defensa de Joao Félix. Edix Sport asegura que Paulo Dybala es el principal candidato que tiene el PSG para cubrir una posible baja de Neymar. De acuerdo a prensa en Inglaterra, Adama Traoré podría ser operado del hombro luego de que se le ha dislocado tres veces durante la temporada, la última de ellas el pasado fin de semana. Un medio catalán asegura que si el Bayern no hace válida la opción de compra por Filipe Coutinho, el Barcelona lo usará como moneda de cambio en el próximo mercado. Alex Telles, defensa del Porto, está en la mira del Chelsea que tendría que pagar 40 millones por él. Esto es información de Abola. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día, Mari y Mari y Fer nos traerán más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!